Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Chepo de la Torre desconoce interés de Toluca por Renato Ibarra. El estratega de los Diablos Rojos del Toluca, José Manuel de la Torre, ha indicado que desconoce el interés por parte de la directiva de su club en contratar al mediocampista ecuatoriano Renato Ibarra, quien ha sido puesto en libertad por las Águilas de la América, pero todo debido a problemas con la justicia, lo que le dejó desvinculado del cuadro azul crema. Yo no tengo esa información directamente de mi directiva, no me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar, declaró para la cadena Espien. Con respecto a la vuelta a la actividad, dentro de la Liga MX de la Torre señaló que lo mejor será tener paciencia y resguardarse dentro de la casa y esperar a que los directivos puedan coordinarse con las autoridades de salud para que den luz verde y se pueda volver a la actividad. Lo principal es esperar, es darte cuenta que no está en nuestras manos y te tienes que adaptar a estas circunstancias, eso es lo principal, tener esa paciencia para volver fuertes, indicó. Por último, el entrenador estableció que de ninguna manera está a favor de la desaparición del ascenso MX, sin embargo, espera que esa decisión haya sido tomada evaluando todos los aspectos tanto positivos como negativos para tomar la determinación final. Lo ideal siempre es que haya una competencia, que haya esta situación, de que deportivamente accedas a una división y tengas el descenso, pero creo que si han tomado estas decisiones, las hicieron en conjunto y han sido por las mismas circunstancias que se están viviendo, y es una forma de reestructurar nuestra Liga de Ascenso, finalizó. Y Felipe Pardo habla de su posible fichaje a la América. La temporada de la Liga MX en el clausura 2020 se ha visto detenida debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19, lo que ha traído un mercado de pases temprano y esto lleva rumores importantes. Uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en estos meses de inactividad ha sido el cuadro de las Águilas de la América. El mediocampista colombiano de los Diablos Rojos de Toluca, Felipe Pardo, ha sido uno de los vinculados con el cuadro azul crema y ha hablado al respecto de lo que puede suceder durante el mercado de pases de verano, pues sabe que es probable la posibilidad para cambiar de aires. Se han escuchado cosas, verdades, mentiras. En este momento como está la situación no se sabe, los clubes no sé qué están haciendo, después hablaré con mi familia y con el club, declaró en entrevista con la agencia de noticias Press Sports. Por otro lado, el mismo futbolista indicó que por el momento se encuentra bien y feliz defendiendo los colores del Toluca. Sin embargo, se dio tiempo para indicar que tiene las puertas abiertas para una posible salida de la institución en caso de tener una buena oportunidad o que el club ya no deseara de sus servicios. De aquí nadie me estaría echando, yo estoy bien, estoy contento, uno como jugador siempre piensa en mejorar, no solo en lo futbolístico sino como persona, empiezas con una cosa buena y vienen más cosas buenas, detalló el futbolista que llegara a la Liga MX procedente del Olimpiakos de Grecia. Por el momento el futbolista sigue esperando a que pase la situación complicada que se vive y de igual forma la directiva del Toluca está abierta para negociar con cualquier equipo por el extremo cafetalero. ¡Gracias!